Hey tú, la que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mí O es que no te interesó Si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y porque no lo intentas Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Música Hey tú, la que tiene de acero el corazón Es que hay algo más que yo no sé Quizás tendría arreglo Si tú Si tú Que me estás castigando sin amor Yo no pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Música Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú Y luego tú Y luego tú verás Pero antes No te arrepentirás No te arrepentirás No me desprecies sin saber por qué Música Pruébame No te arrepentirás No te arrepentirás Dame una noche nada más Y luego luego tú Y luego luego tú verás Vuelve y no te arrepentirás No te arrepentirás Yo no te pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Vuelve y no te arrepentirás No te arrepentirás Pásate largo por ahí Mira ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Ah! Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Tan solo una oportunidad, matame tras el día de hoy Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Me estás castigando sin amor y yo no me explico Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás Ansias de ti cuando te veo pasar ¡Suscríbete al canal!